Muy bien, ahora sí El doble check de grabación Buenas tardes, vamos a arrancar ¿Qué estábamos por hacer? Estábamos por verificar lo siguiente Clase 19 del 4, chicos A ver, estamos cerrando Para la parte de frontend Preguntaban hace un ratito El TP integrador ya está disponible Así que, a meterle patitas Si tienen preguntas o dudas O no les sale una sección, lo que sea Tienen todos los medios para hacer Para preguntar y para sacarse las dos Y no se queden con eso Por otro lado, en la clase anterior Habíamos creado nuestro repositorio, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, creamos repositorio Hicimos también un par de comanditos Explicamos algunas Las más sencillas Que son necesarias sí o sí Y 23069 Profesor, voy a hacer Voy a hacer una tonto pregunta No hay tonto pregunta Díganos ¿Por qué el repositorio se llama repositorio? Mirá vos Nunca me lo había preguntado Porque Es un contenedor de cosas No sé qué decirte Lo podemos preguntar a Google ¿Por qué se llama repositorio los repositorios? No sabía qué decirte En realidad En repositorios hay diferentes tipos Repositorio de datos Vamos a tener un repositorio Que puede ser una interfaz Que vamos a ver más adelante Entonces Me llaman igual Representan diferentes cosas Entonces no sé Bueno Nos habíamos creado nuestro repositorio Y subimos nuestro primer archivo con git ¿No? Ahora bien Esto estaba Habíamos abierto Por lo que recuerdo El bash ¿No? El git Bash Y estuvimos trabajando desde la línea de comando Desde esta pantallita negra Por lo que recuerdo Bueno Mi intención es que A este repositorio Nosotros le podamos sumar Todo lo que teníamos trabajado Hasta el día anterior a este ¿Por qué? Porque todo lo que hicimos Yo no quiero que lo pierda Quiero que todo lo que hicimos Lo metamos dentro de este repositorio Y de ahí que siga su camino ¿Se entiende? Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una carpeta Que ya tiene Contenido Pero no es un repositorio Ni local Ni remoto Es una carpeta común y silvestre Y a su vez tenemos El repositorio remoto Que ya tiene archivos Por ejemplo Como este index ¿Está? Entonces Hay varias formas de subir el contenido A este lugar ¿Sí? Uno de ellos es Acá mismo Bien que dice Add file Entonces ¿Qué podría hacer yo? Puedo dar add file Bien Y puedo venir Y hacer un drag and drop De todo lo que ya tengo acá En nuestro 23069 Espacio de trabajo De visual ¿Se acuerdan? Que venimos trabajando ahí Hicimos todo ¿No? ¿Cómo podría hacer eso? Eh Relativamente sencillo Puedo venir acá Me voy a la ubicación De alguna de estas carpetas En el file system O sea Abro la carpeta En el file explorer Y después Lo que tendría que hacer Es arrastrar Todos los contenidos Ahí adentro ¿Sí? Selecciono todo esto ¿Y qué hago? Con un poco de De uso de windows Que es inmediato Ni se imaginan Que vamos a hacer Soltarlo acá Dentro del lugarcito Entonces Lo arrastro Y lo suelto ¿Ven? Subiendo 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 Ahora Esto se puede hacer Porque tenemos Relativamente Poca cantidad de archivos Si tenemos 600 archivos Olvídense que puedan hacer esto No se puede Porque hay una limitante Acá en cantidad Que no recuerdo El número exacto Pero no sé si era 50 100 La verdad que no recuerdo El número Pero fíjense Subieron todos Los archivitos Buenísimo Ahora Como Esto es un commit ¿Ven que dice Commit message? Ustedes ya saben Lo que es un commit Lo hicimos en la clase anterior ¿No? Es como que subí Todos los archivos Y están ahí pendientes Yo esto lo puedo cancelar Y no pasa nada De hecho miren Cancelo Y acá no ha pasado Nada O sea que no tienen que asustarte Si las pasan por las dudas Me parece que es la forma Fácil Pero no es la forma Óptima Porque si tengo muchos archivos No me va a servir siempre Me va a servir Con pocas cosas La otra Es la siguiente Me puedo clonar El repositorio localmente O sea Con la url Me lo traigo A mi máquina Y de hecho ya lo tenemos Nosotros a esta ¿No? Tenemos el repositorio local Si estuvimos trabajando Localmente ¿De acuerdo? ¿No? Habíamos hecho un clone Acá veo los comandos Que me fueron quedando ¿Eh? Arriba para abajo Tengo los comanditos De la clase anterior No sé ni dónde estoy parado Así que voy a hacer un pwd Porque no sé dónde estoy Creo que acá teníamos Una carpeta llamada git ¿No? Esta era Esta es un cdgit Y Acá tenemos nuestra carpetita 23069 Y acá ya está el master ¿Ven? Y ahora que tengo acá Un index solamente Que es el que está acá Y es el mismo que estoy viendo acá En el repositorio remote Ahí Un repaso así rápido De lo que hicimos Entonces bueno Ya que tengo esto Ubiqué el file system ¿Qué puedo hacer? Le voy a mi file system Lo llevo al file system Del otro lado Copio y peo Y subo todos los contenidos Directamente ¿No? Consulta Sí Porque yo intenté Hacerme un git O sea como crear Otro repositorio En la carpeta Donde ya tengo Todos los 20 millones De archivos Que estuvimos trabajando ¿Vos cuando Cuando se crea el git Y traté de hacer El git commit Pero pasa que Tenía tantos archivos Que te pide Que nombres un archivo ¿Cómo se hace en ese caso? Como para Hacerlo rápido ¿Que nombres un archivo? ¿Vos querías subir algo Sin un nombre? Perdóname No, no, no Que para que decía Por ejemplo Git commit Espacio M Archivos Pero después cuando quería Por ejemplo Hacer un push Que me decía Indicá que archivo Ahí ya digo Bueno A ver que Tengo 20 millones De archivos Bueno Te habrá faltado El add De todos los archivos Para que pasen al stage Y después el commit Y después el push Siempre es esa triada Git add Y commit Y push Así va En ese orden Si necesito un add No hay nada que subir Ese es el problema Claro ¿Y en add Se puede agregar Toda una carpeta entera? Si Con el add Punto Como pusieron ahí Eso no lo vimos Pero ahora lo iba a hacer Justamente Ah Perfecto Chicos Alguien lo están buscando Ahí de fondo Me parece que sonaba La Tengan cuidado Bueno A ver El Acá Volvo a esta parte Ya estoy en un file system Me tengo que traer A este lugar ¿No? Todo el contenido Acá me puedo olvidar Un poquito De la terminada A ver si quieren ir A tema de Windows No hay problema Venimos acá Tengo todos mis archivitos Acá en este lugar Pero yo necesito Pasar todo esto ¿A dónde? Copio A la carpeta git Exactamente Me voy a Creo que estaba En mi disco C Usuarios Pescar Git 23069 Y acá ¿Qué hago? Pego ¿Reemplazo el index? Sí, lo reemplazo Yo ya vengo con el contenido anterior Lo del index Este era para jugar un poquito Y mostrarle los comandos básicos Listo ¿Qué hice? Me traje de un lugar Todo el contenido Para empezar a trabajar ¿Está? ¿Y ahora qué hago? Pregunto Con lo que aprendieron Y estuvieron viendo ¿Qué tendría que hacer ahora? Estos son todos archivos nuevos Salvo el index Y hay que agregarlos Exactamente Y ahora ya me puedo olvidar de esto Lo cierro Vuelvo a mi Visual Studio Code ¿Y ahora qué hago? Perdón A mi terminal Acá También se puede hacer Del Visual Studio Me parece ¿No? Porque me parece Ahora vamos a pasar A esta parte ¿Qué tengo que hacer acá? Había el comando Que me mostraba Cómo estaba la cuestión Ahí en el momento GitStatus ¿No? Con GitStatus Veo el nuevo En este caso Me dice Mirá Tenés modificado el index Y sí Porque me traje un index De otro lugar Y lo reemplacé Entonces hay modificaciones Y por otro lado Me dice Mirá Tenés unos archivos Que no están Trackeados No sé qué son Están ahí Pero yo no los tengo controlados Me dice Git ¿Qué vas a hacer? Lo vas a agregar Son todos estos archivitos Que están aquí Bueno Y acá donde entra Es eso Que vos comentabas Podés hacer un git Add Espacio Punto Todo lo que está ahí Lo va a pasar Listo Buenísimo No hay que nombrar Archivo por archivo Entonces ahora Le saco otra fotito Al estado Y me dice Tenés todo esto nuevo Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿Qué sigue ahora? Estás muteado Bueno Un commit Claro Si querés subir todo Así como está Y commit Menúseme Add from Previous Repositorio ¿Ya está en el repositorio remoto Todo esto? No ¿Qué me falta? El push Correcto Y el push Y no hay que hacer Origin Master Ni nada Porque Este master Existe en el remoto Y ya estuve trabajando Lo único que hice ahora Es Subí todo lo que tenía Y esto ¿Dónde está ahora? Acá En el remoto Refresco Y ya tengo Todo Lo que vine haciendo Desde el origen De los tiempos Acá arriba En el repositorio Ahora ustedes van a hacer Esto mismo En sus máquinas Y vamos a ir ayudándolo Para que cada uno Tenga su contenido En su propio repositorio Me quedo acá De soporte Voy a Lo que sí voy a hacer Así Voy a Pausar La grabación Del video Y cada vez que Necesitamos ayuda Lo activo Para que no quede El espacio en blanco En tanto tiempo Genial Ahí hicimos Una mini No es pausa Pero sí Para que ustedes Puedan practicar Entonces A ver ¿Quién Sigue sin poder subirlo El contenido A Git O todos Lo pueden hacer Lo estoy tratando Ok Yo estoy tratando De hacerlo Pero creé Como un nuevo Git init Dentro de la carpeta Que ya tenía En vez de pasar todo Y lo que no me deja Es hacer el push Me dice Fail to push some rush A la carpeta Que ya tenía Porque dice que hay Como que la punta De la De la current branch Está como retrasada Claro Daría falta un pull ahí Todavía eso no lo vimos Pero Es el siguiente paso Yo Le digo una cosa Yo sé que ustedes Quieren experimentar Al principio Con Git Y creamos un branch nuevo O un repositorio Y empezamos a hacer cosas Tiene su El teleta Si es que no lo hacemos Lineal Al principio En la primera Dos o tres veces Hay que hacerlo Piecito de la letra Porque si no Después se complica Si vos creaste Un repo local Con un gitini Tenés que sincronizarlo Con el remoto Primero que nada Tenés que hacer un add De su origen Y su vez Hay que subir Todo el contenido A ese origen Que creaste Que tiene que existir En el remoto O sea Como que hay Un camino inverso Sacando tu caso Particular Que hiciste ahí Un eje maneje Los demás Que lo hicieron Derecho Copiaron y pegaron Y subieron un push ¿Eso salió? Yo sí Perfecto Enrique ¿Qué haces así Con la mano levantada? Yo sigo Yo sigo perdido Con el tema Del github No pude entrar Le di 800 vueltas Miré el video Y me quedé enganchado Lo único que voy a hacer Es Volver a hacer Todos los pasos Con el git ad Y el commit Y todo eso A ver si Hagamos una cosa Hagamos una cosa Vamos a hallar A ver como hay Yo dejo que compartimos Y mostrame el error Para que veamos Si lo podamos resolver Ahora ya Dos minutitos O tres Para ver Cómo es compartir Esto Porque No ando muy Lucho Acá ¿Dónde es compartir La pantalla? ¿Viste que tenés Una manito Con la que levantaste La mano? Al lado Y una fecha Que apunta hacia arriba En cuadrada Dentro de un rectángulo Sí Esa Apretala una vez Y dice toda la pantalla Una ventana Una pestaña Toda la pantalla Pongo Si no tenés nada Que No Claro No No hay una bomba ahí Como armar una bomba rara No Para nada Profeo Yo tampoco entiendo mucho Lo del git Dale Bueno Ahora hacemos un Paso La idea Que estas clases Sean para aprender Justamente Así que no Vamos a estar bien Bueno Entiendo bien Para qué sirve Sería Bueno Vamos a ir un pasito Más atrás Para que Ahora ayudamos a Enrique Y probamos con vos Bueno Ahí estoy en la pantalla Corre el comando Git Espacio Log Anótenlo si quieren de paso Ya es un comando adicional Git Espacio Log Enter Eso te muestra un historial De lo que fue pasando Acá dice que Bueno Creaste El autor es Bueno Lord Henry El email El día Y te dice ahí Que creaste El 23.069 Ahí creo que no hay problema No tenés ningún commit Extraño Quería ver eso Porque generalmente Que hacen commit Push Empiezan a subir cositas Y queda todo acumulado Eso ahí No hay nada de eso La configuración Vos creaste el usuario Y la contraseña Los configuraste Si no te acordás Comando Git Espacio Config Espacio Menos menos list Eso te muestra La configuración De tu git En este momento Ok Tenés User.email User.name Eso es lo que hay que configurar Aparentemente Estaría más o menos bien Ok Esto Vos hiciste un git Clon Me imagino En algún momento ¿No? No me acuerdo Te digo la verdad No me acuerdo Porque yo lo hice Con el video Porque no tenía la compu Tranqui Tranqui ¿Vos creaste el repositorio En el github? Si Ok Mostrame tu github Por favor Pueden ir a la web ¿No? No puedo Seguro que es un navegador de internet Eso estoy seguro Sí O es un Chrome O otra cosa ¿Dónde está? Ahí a la izquierda Lo tenés a la izquierda Lo tenés en la otra pestaña De la izquierda Este Ahí Bien Perfecto Vos corriste el comando de arriba Me imagino ¿No? El git Este Ok Y Principal Dice el otro De la conversión Acá Bueno Y lo corrí Lo puse Como un master Como un main Y como principal Con ninguno De los tres Funcionó Dale Dale F5 A esa pantalla Quiero ver si no cambió nada En el transcurso A ver si no Si no tiene otro nombre Ahora la rama Claro Tenés No Tenés activado La traducción automática Desactiva la porfa Porque te va a confundir eso Ponele en inglés Así a la A la izquierda Que te quede originalmente Bien Perfecto Amén Listo Entonces Vamos a Tu A tu A tu Ash A la Batalla negra De vuelta Bien Hacelo un git push Así a secas Sin nada Listo Y si haces un git status Mostrame que es lo que tiene tu repositorio Unas fotos ahí de momento Para ver que falta Puede ser Martín Ok Bueno Volvete al repositorio La web Y hay una línea larga Que dice Git Add Remote O git remote Esta vez La primera de todas La que dice Git remote Add Original Todo eso Copiatelo Ahí está Y ahora Lo que va a hacer Es localmente Vamos a ir Podemos enlazarlo Eso con el Repositorio Remote Acá Derecho Sí Pegar Enter Para entender Lo que estás haciendo Para que no sea un copy Pay Localmente Estamos tratando De enlazarlo Con el remoto No subimos nada Todavía Y acá Porque dice Master No sé Qué habrás hecho Claro Dígame Qué pasó Yo subí Porque yo Dije Yo miraba No Porque te Llegó Perdón Mari Bien Ahora sí Hacer un Git push O sea El comando Siguiente Que te aparece Abajito En la Web Y ahí tenés El comando Ves Que dice Git push Menos Set Up String Que antes No te aparecía Porque no lo habías Sincronizado Copiate eso Que está ahí arriba Bien Con derecho Copiar Y después Pegar Y si todo Está más o menos Bien Tendría que andar Y hacemos la gran Riverito A cruzar los dedos A ver si funciona Yo creo que sí Ah sí Bien Tenemos el token Token Yo tengo el token Por acá Qué grande Cómo hace la tarea Mirá con las notaciones Y todo Es que Esto me salva Vos te matas de risa Que esto me salva Sí está muy bien Ahí está Aparte ahora Lo pude Hoy lo conecté A Por HDMI A La compu Al televisor Y Lo veo grande Quieros Muy bien Y sí Si no No Se supone que ahora En tu Pantalla negra Dice que subió ¿Ves? Listo Ahora sí Listo Andate a la web Y dale F5 Y vas a ver El contenido actualizado En la web En la web ¿Dónde está? Eso Dale F5 Listo Listo Hacia arriba Y vas a ver Ahora Ojo con eso Que tenés activado Ahí el auto ¿No? La conversión esa Y para que A ver si La Ya está Ya está Ya lo decís Scrolleá un poquito Hacia arriba Y tenés que ver Los archivos Listo Tenés el index Nada más Perfecto Lo subió todo Bueno Listo Gracias No hay por qué Comparto yo Y seguimos Bueno Me decía Agustín Que no sabe Para qué es Git ¿No? O sea ¿Cuál es la utilidad? Sí Esa era mi duda Profe Bueno De todo lo que estamos acá Que vimos Git Alguno me quiere dar una manita Si no yo vuelvo a explicarlo ¿Para qué sería Git? A ver si más o menos Me siguieron con la explicación ¿No? Porque estamos subiendo comando Y todo Pero tenemos que saber Para qué lo estamos haciendo Es para ir guardando Las distintas versiones Que vamos teniendo Del código Digamos Bien Como Arrancamos haciendo No sé Un archivo Dos archivos Y a medida que los vamos cambiando Vamos guardando Como las distintas veces Porque si O sea Si Simplemente Fuéramos sobre escribiendo No guardamos Las versiones anteriores Que tenemos Exactamente Fíjate Una cosa Agustín Vos hasta ahora Venís creando muchos archivos Desde la primera clase No sé dónde Los habrás estado guardando Ojo Enrique Que seguís compartiendo Ah Dejo La presentación Listo Excelente Por las dudas Agustín Vos hasta ahora Venís creando muchos archivos ¿No? Un index Una carpeta CSS No sé Y vas modificando El código de esas cosas Y no tenés nada De lo que Si modificaste el archivo Lo perdiste Básicamente ¿No? O sea Vos no podés volver a una versión Anterior de tu archivo Porque Siempre se sobre escribe Si tuvieras que sacar Ponele que yo soy un cliente Y te quiero comprar El turnero que estábamos Armando Algo así Y te digo Bueno Quiero la versión Esta es la que tiene La versión vertical No la de los botones grandes ¿Cómo haces para separar Parte de tu código con eso? O armar versiones De tu producto De tu programa No tenés forma Dentro de las cosas Que GIGI te ayuda Primero te ayuda A controlar el código En el sentido Si puse un IF Si puse un CSS Si puse una clase Lo puedo guardar Lo voy a ver en el tiempo Lo puedo inclusive Rastrear hasta su origen Entonces es una de las ventajas La otra es que vos Tenés un flujo de trabajo Acá estamos armando Un proyectito con tres archivos En un proyecto grande No tenés tres Tenés trescientos Tres mil archivos Y no hay dos personas Tres Quizás Siete Diez Entonces se distribuye El trabajo En lo que se llama Ramas Que podamos saber Tienes un repositorio general Y te digo Bueno Agustín Necesito que me armes Una funcionalidad nueva Que va a ser un botón rojo Con una letra blanca Que diga Prismi Bueno Te doy la funcionalidad a vos Con git Vos podés crear Un área separada De trabajo Donde solo vos Tocás esa partecita Una vez que lo terminaste De desarrollar Decís Terminé Y lo vas a volver A su origen Con los cambios nuevos Más todo lo que hayan hecho Los demás Eso se mergea Se junta Y se hace un orden De trabajo Si vos no tuvieras Algo que te controle eso Es un caos O sea no hay forma De mantener un orden de trabajo O sea git Dentro de las cosas Que te ayuda No solo a mantener Un tracking de código Para ir viendo Que fue lo que pasó Sino de versiones De productos Y no solo eso Sino para Mantener El despliegue En los diferentes ambientes Porque vos en un momento Vas a empezar a trabajar Y vas a tener un equipo De trabajo Vas a tener algo de desarrollo Donde todo el equipo trabaja Un equipo adecuado Donde prueban Eso que vos hiciste Y un entorno de producción Donde está corriendo Tu aplicación Finalmente al público O a los clientes O sea Todo eso lo haces con git Porque se arman Versiones distintas Inclusive Es decir Más o menos Te limpio un poco más El panorama Sí, sí Entiendo ahora Profe Y con el tema O sea Sería Vos tenés que Estar grabando Y subiendo todo el tiempo Las actualizaciones De esa De ese Proyecto Sería, ¿no? No todo el tiempo No todo el tiempo Mira Ahora que ya tenemos El repo creado Voy a tratar de que Les vean Un ratito Como sería Un flujo Digamos Normal de trabajo Voy a abrir El repositorio No el que ya tengo abierto Porque esto es lo que 23019 Sino que Al que acabamos De clonar Que estaba En otra carpeta Se la voy a buscar Open folder Esto estaba En el disco C Arios Lopescar Usuarios Lopescar Otra vez Le re Sí Otra vez Le re Usuarios Lopescar Git Y Era este, ¿no? Sí Carpeta El contenido Es el mismo Por lo que entiendo Porque clonamos El repositorio Ahora Voy a cerrar Esto de acá Porque no quiero Seguir trabajando Con una terminal Entonces Me uno A la respuesta Que te iba a dar Hace un rato Mati Se puede usar Una terminal Dentro de Visual Studio Code ¿Cómo? Una vez que ustedes Abre la carpeta Y acá tengan Mucho cuidado Porque si ustedes Tenían dos carpetas Separadas Dos carpetas En una estaba El código Sin Git Pues lo copiamos Y lo metimos En la otra carpeta Que ahora está Controlada por Git Ustedes tienen que abrir Esa nueva carpeta Visual O sea que Hagan lo que hice yo recién Vayan arriba File Abrir carpeta Y busquen Esa carpetita nueva Que ustedes clonaron Y al cual le metieron Todo el contenido nuevo ¿Cómo de acuerdo? Tienen que hacer eso ahora Porque si no Vamos a ser un kilómetro No van a tener El control de código Esto ¿Qué puede ser? Y me avisan Cuando Está bien Ahí Martín Tira una Una idea También que funciona bien Que es Poner La terminal negra Ya paradita En la misma carpeta Quería algo así Estando en la terminal Ahí Estando acá Que es donde yo estaba antes Esto ya es un repositorio Entonces lo que dice Martín es Pueden hacer Code Espacio punto Con este comando Están diciendo Al Visual Studio Code Abrite En donde estoy parado En este momento O sea En esta carpeta Y eso equivale Al hacer File Open Folder Y elegir la carpetita Esa para que se abra ¿Me entienden? Es lo mismo Cerrar Voy a hacer Code Espacio punto Y se abre Visual Studio Code Ya parado En esa carpetita Igual que Como estaba Ahora Para como abro La terminal Dentro del Visual Studio Code Esto ya lo voy a cerrar Lo voy a abrir Dentro del Visual Studio Así que Acá arriba Dice Terminal Hagan un click Ahí Y elijan New Terminal Entonces todo el mundo Tiene que tener Su terminal Así Y me tienen que decir Si, ok Ya está Abre ustedes Lo que quieran Ahí en los comentarios En el chat Y ahí seguimos Ese es nuestro punto De partida Solo Mati Me dice que Perfecto Todo lo demás Listo Dice Lucas Bien Bien Listo De 11 Chimayas Juega arriba No sé si hay Gallinas Por ahí Bien Perfecto Felicitaciones A los bosteros Que ganaron ayer También Muy bien Listo Hacimos tiempo Genial A ver Vamos a hacer lo mismo Git status A ver si está funcionando Y me dice Si señor Usted está en la rama master Bien Está todo actualizado Está todo up to date Dice Y miren acá abajo A la izquierda Por favor ¿Ven lo que dice acá? Lo llegan a ver Dice master Si yo hago un clic ahí Aparece esto Digo A los ansiosos Por favor No empiecen a hacer clic Por todos lados Porque Después no van a saber Qué hacer Aparece esto Tenemos Create new branch Create new branch from Check out the That sheet Master Region master No vamos a hacer Nada Lo que quiero es que agarramos El index este Que está por acá No sé si teníamos algo En este index Sinceramente No recuerdo Así que por ahora Lo voy a levantar Con file server Y ojo Miren Van a ver que acá Esto se puede agrandar Achicar Y puede que tengan así Dos Cositas Funcionando acá ¿Ven? Que dice file server Y power shell Bueno Este power shell Es la terminal Que teníamos recién abierto Con lo del git Y este file server También se abre Con una terminal Pero esto lo hace El plugin Que ejecutamos recién O sea Ahora van a tener dos No va a haber más Una sola terminal ¿Estamos? Así que no lo cierren Y no lo cierren Que uno es el servidor Corriendo Y el otro Es nuestra terminal Que está acá Para ajustar comandos ¿Ok? Bueno No sé que teníamos acá Teníamos un formulario Creo Esto solo Por lo menos yo tengo Solamente esto En el index Pero por ejemplo Si abro HTML Turnos Bien Tenemos todo el código Perfecto Hermoso Entonces Voy a hacer un pequeño cambio De cara a El desarrollo Digamos De nuestro CRUD Que vamos a hacer en el futuro Yo no quiero que mi home Sea tan fea como este Quiero poner un botón Que diga Sacar un turno Ver turnero Y no sé Llamador Con tres botones Para sacar un turno Y lo que ya habíamos comentado En su momento Así que Rapidito voy a cambiar esto Voy a poner acá De hecho Tres botones Ya vimos Ya vimos Bustrap Así que no sé Después si quieren meterle Bustrap También Ya lo deciden ustedes Yo voy a poner acá Tres links Rapidito Sacar turno Después esto sería Ver turnero No sé Cómo llamarlo Ver turnos Turnero Una cosa así Que es Donde están todos los turnitos Uno abajo del otro Y este sería El El llamador Que no sé cómo llamarlo En realidad El llamador es que La persona que está Atendiendo Y finalizando los turnos ¿Sí? Y quiero que este Me lleve A TML Tenemos el turno B2 Que creo que era El que Estaba separado Así con botones Grandes ¿Sí? Y después El otro que tenía Era el turno Normal Que el que hace Nos lleva a un turno Turnero Pero con Creo que era La versión Esta No sé cuál le gusta más Cuando yo suba El código Ustedes ya van a A partir de ahora Empezar a ver Mi repositorio Con el código Así que ustedes van a Decidir cuál usar ¿Sí? Dicho sea de paso ¿Cuál le gusta más? ¿Esta versión? ¿O esta versión? Elijan ustedes A mí me gusta más Bueno Y después El otro Nos tiene que llevar A Barra HTML Creo que era Turnero ¿Sí? Sé que nos va a mostrar Los turnos Que están En este momento Y el último Sería el llamador Que creo que todavía No existe ¿Sí? Barra Articnale Barra Llamador Si existe Pero no sé Ni a dónde Me llevo Me llevo A ver si Bueno No importa Esto después Hay que mejorar Lo importante Acá es que Están los tres turnitos Bueno Supongamos que lo que yo Acabo de hacer Era una funcionalidad Que tenía O algo que tenía Que corregir Dentro de El repositorio Que estoy trabajando Listo Terminé mi trabajo Del día Estoy haciendo Una simulación De algo real Terminé mi trabajo Del día Ya está Digo Git status A ver que archivos Modifique Me dice Modificaste Solo el index Perfecto Ahora ¿Qué pasa? Yo Los cambios Que vaya haciendo No los tengo Que subir En la misma rama Master En la que estoy Trabajando ¿Por qué? Poquito de teoría Resulta que Cuando trabajamos Con Git Tenemos La rama principal Que se creó No me acuerdo Cuando Se creó Una rama Master ¿Se acuerdan? La rama Master La tenemos acá Está dentro De nuestro Repositorio Y se llama Master ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Yo creo que se los dije Master Es código Productivo ¿Qué quiere decir Que es código Productivo? Que yo no Debería estar Tocándolo Porque eso Tiene que tener Un proceso Para llegar A esta producción Habiendo pasado Por un área De calidad Y que lo pruebe Y que el código Esté bien Y que no haya errores Todo lo vemos ¿Sí? Todo eso Entonces ¿Qué es lo que se hace? Como esto es código Productivo Lo que se suele hacer Es crear Una rama De desarrollo O sea A partir de un punto Del master Yo voy a crear Una rama Que se va a llamar Dev Development El nombre que le quieran poner ¿Sí? Dev Por ejemplo Entonces Dev O mejor dicho En dev Yo voy a ir trabajando A lo largo De todo Lo que viva Este repositorio Nació En abril Digamos que vive Hasta el año 2030 Bueno Dev Va a ir teniendo Todos los cambios Que se vayan agregando A lo largo del tiempo ¿Me siguen hasta ahí? Entonces Todos los cambios Que se vayan agregando A lo largo del tiempo Van a ser Funcionalidades Que se agregan ¿Ok? Ahora Supongamos que estamos Trabajando en un equipo Donde tenemos A Mati Tenemos a Belu Tenemos acá Veo los nombres con carita A Verónica también Tenemos más nombresitos No sé Veo a Sofía Que está también por ahí Somos todos miembros De un equipo Cada uno Tiene que hacer Alguna funcionalidad Porque trabajamos En un equipo Entonces Se me está aburriendo Perdonen Disculpen Acá Supongamos que No sé Belen tiene que hacer Una funcionalidad ¿Ok? Entonces ¿Qué va a hacer Belen? A partir De la rama Dev Ella va a crear Una nueva rama Que se va a llamar Creature O feature Barra El nombre que quiera Por ejemplo Menú De Turnip Entonces ¿Qué pasa? Va a empezar a trabajar Belen Va a terminar su desarrollo ¿Y qué hago con esta rama Que está acá? Dejo acá La vuelvo para acá La paso a la rama Master ¿Ok? ¿Qué ofertas? A ver Compra el mejor postor Yo creo que debería ir A Development Antes de pasar a Master Bien Nunca En su vida Van a pasar directamente De una feature A Master ¿Por qué? Porque Primero hay Una forma de trabajo Con Geek Que se llama Una de las formas Es Geek Flow Que cada Justamente Cada funcionalidad Tiene su feature Cada feature A su vez Antes de bajar acá Si quiera Tiene que pasar por alguien Que lo apruebe Suponganse Que yo soy El líder Del equipo Mati Obelo Hizo un desarrollo Lo terminó Pero no hace esto Directamente Lo que hace es Crea lo que se llama Un pull request ¿Sí? Un pull request Es Un Future Terminado Un future Terminado Que queda ahí En el limbo En el lugar No en el limbo Queda en el lugar Donde dice Mira Líder O aprobador De pull request Ya está desarrollado Esto terminado ¿Qué hacemos con esto? Se van acumulando En otro pull request Otro Y otro Entonces Después viene El señor Pull request master Y le dice Este está bien Vaya para después ¿Sí? Eso es aprobar Un pull request Entonces Nosotros por ahora Vamos a quedar acá Una vez que está aprobado Lo pasamos para acá Y sigue su camino Se terminó esta future ¡Pum! La matamos ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si ya está En el master nuevamente En el dev Perdón ¿Ok? Entonces Pull request Que se aprueba Pull request Que se aprueba Que se mergea Que vuelve al dev Rama que se mata ¿Sí? Vamos a hacer esto Partiendo de master Creamos dev Y después creamos Esta rama Para que tengan Un poquito El flujo completo ¿Sí? Profe Una pregunta O sea Si por ejemplo En el master No sé Cambiaron Cosas estructurales Y Vos En lo que estás Trasando en tu rama Funcionaba De algo Viejo Del master Digamos ¿Cómo ¿Cómo se hace ahí Para ese kilo Más abajo? Primero Difícil Imposible Que alguien Toque algo En el master Si no pasó Por este plus Que yo te acabo De mostrar ¿Sí? Si había algo viejo Acá en master Alguien ¿Sí? En algún punto Dijo Bueno Creó el dev Estamos en el punto inicial Entonces De esto Para acá abajo Por ahora Olvidate un ratito Porque ni siquiera existe Todavía Estamos acá Recién nosotros ¿No? Fíjate como te Te respondo Con el Con el ejemplo Yo estoy en el master Acabo de hacer un cambio En esta En este index Pero en realidad El master Ya viene con un contenido De código Que subió así Como venía de facto Por así decirlo Y se creó ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es Voy a crear Con el comando Git checkout Ustedes lo van a notar También ahí Checkout Menos b Dev ¿Sí? Ese es el comando Ustedes lo van a notar En algún lugarcito Que permite crear Una rama ¿Sí? Enter Fíjense lo que dice acá Switch it O switch it To New branch depth ¿Sí? Es más Cambió también acá ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que acabo de hacer esto Con el comando De ese git checkout Acabo de hacer Esta línea Que yo les contaba Recién Acá Ok Estoy parado Justo acá Y si ustedes Se dieron cuenta Todo lo que está En el master Ahora está ¿Dónde? En el demo Que hice Una copia literal De lo que había acá Con este comando Y acabo de crear Un nuevo espacio De trabajo Que se llama Dev ¿Estamos? Sí Bien Entonces ¿Qué hice ahora? Modifiqué Hice un edit O sea Cambié el index .html Le agregué cositas O sea Acá había un index Que cuando hice El git checkout Estos dos son iguales ¿No? Porque acabo de clonarlo No hay diferencia Acabo de copiarlo De un lugar a otro No hay diferencia Acabo de hacer un cambio Esto tiene un cambio Ahora Es distinto A esto que está acá ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer Lo que aprendí A hacer En la clase anterior Que es decir Bueno Los comandos básicos Git Pad Estando en la rama de Git Commit CM Ya les paso El formulario De asistencia Por las dudas Por si Algunos se quieren Ir corriendo Ya se los doy Y Git Push ¿Ya? ¿Te hago una consulta? Se va a crear Cada uno del equipo Va a crear Una rama diferente Sería así En este punto Todavía nadie crea Ninguna future Se crea la de No, ahí Ahí lo entiendo Pero cuando creo La future Si Uno crea la future Otro que está trabajando Que tiene que hacer otra cosa Crea otra rama Y cada uno Trabaja en su rama Y después hace el pull request Sería así El proceso Exactamente Exactamente Fabio Decime Hago una consulta Profe Por ahí No estoy entendiendo Una parte Vos creaste Una rama Dev ¿Verdad? Que es como una rama secundaria A la main A la master Sí Después Cada uno está creándose Una subrama Para cada integrante Del equipo Vamos a suponer Que el equipo Que es grande Que el equipo Tiene más de 20 personas Trabajando En el mismo proyecto ¿Cómo hace Como para ir Coordinando Un proceso De entrega Y siguiendo Y siguiendo El hilo Del proyecto Bien Porque vamos a suponer Se entendió ¿No? Dame ahí Un paréntesis Permitirme un paréntesis Todavía Acá nadie está queriendo nada Porque yo El que acaba De crear repositorio Si bien lo hacemos En cámara lenta Parece Porque lo hacemos En dos clases Digo Esto se hace ahí En el momento Creo la rama Creo el master Creo el depth Subo todo Y ahí ya quedan Los dos Las dos ramas Igualitas Y ahí empieza El proceso Yo todavía No tengo Ninguna funcionalidad Y lo que me decís De cómo hacemos Para llevar el control Es con En metodología Scrum Monocélula Después te lo cuento Te dejo ahí El hilo picando Seguimos con Esta partecita Terminamos De hacer este cambio Bien Entonces Git Add Espacio punto Git Commit Menos M Step Round Master Me gusta así Git Push Enter No lo puedo subir ¿Por qué? Porque es una rama Que existe solamente Local No está en el remoto Todavía ¿Estamos? Error que ya vimos En la clase pasada Subo esto Perfecto Y ahora ¿Qué pasó? Tengo La rama Dep Tanto local Como remoto Tengo el master Tanto local Como remoto ¿Sí? Pero Dep Y master Son distintos ¿Se entiende? Porque son distintos No pude ver ¿Qué hizo al final? O sea Después que le salió Que no estaba creado No vi ¿Esto? Después el git push Tira un error Y después de eso Bien El git push Me dice No lo puede subir Dice The current branch Step Has an upstream branch O sea Como que no está Sincronizado Con el remoto O sea No existe Una rama D Para que puedas Pushear directamente Te dice Primero hace esto ¿Esto qué es? Es Bueno Subí esto Al origen Dep O sea Al remoto Subí Ah ok Una vez que lo subiste Te dice Listo Ahora ya tenés El dep local Y el dep remoto Están sincronizados O sea Existen los dos Ah Está bien Ok ¿Sí? Bien Y Estamos casi en la 7 Entonces esto ya estaría Esto ya está ok 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 Y ahora Supongamos que Quiero Quiero dejar iguales Estos dos Antes de seguir Porque acá hay una diferencia Entre el index Y este index ¿Sí? Quiero que queden empataditos Y a partir de ahí Empezar a trabajar Realmente con la fecha Fíjense que acá En la consola Les dice ¿No querés crearte Un pull request? Dice Algo así Con otras palabras Ya sabemos Lo que es un pull request O sea Un pull request Es tanto para Esto Como para crear Un pull request Acá ¿Sí? Desde dev Y pasarlo al master También Se puede armar un pull request Y dejarlo pendiente Esperando para que alguien Lo apruebe ¿Ok? No me interesa Ir por este lado todavía Que no voy a crear Ningún pull request De dev A master todavía ¿Sí? Entonces ¿Qué sacamos de resumen ahora? Que tenemos dos ramas El master y el dev El dev proviene del master El dev tiene unos cambios Que el master todavía No los tiene ¿Ok? Y a partir de ahora Puedo empezar a trabajar Si quiero con funcionalidades A partir de dev ¿Sí? Supongamos que Quiero crear una rama De funcionalidades Que se llame Menú ¿Sí? ¿Cualquier cosa? Menú Turnero Creo que ahí es lo que me genera Duda O sea Si es lo que acabamos de hacer ¿No? Cambiamos el index Y no llegamos a hacer el pull request Entonces Eso está distinto al master Y nosotros En el feature Estamos trabajando Con el nuevo Digamos Con dev O sea Vos partires de dev Y tenés todo lo nuevo Claro El master te quedó Con código productivo Como estaba antes Te quedó así ¿Sí? Vos empezaste a trabajar Le fuiste agregando Le fuiste agregando Y en algún momento Vas a querer subirlo nuevo a master ¿Entiendes? En algún momento Vas a querer subirlo nuevo a master Y ahí es donde vas a hacer Un pull request Que vaya de dev A master Con todos los cambios nuevos Ok ¿Sí? Bien Entonces Son las 7 chicos Perdonen Les paso el formulario Porque sé que algunos Necesita irse Entonces denme un segundito Listo Ahora sí Lo que necesitan Bajarse chicos Adelante No es problema Termino yo Mientras escribir Estos comanditos acá ¿Qué voy a hacer? Para que les quede registrado Nada más Voy a crear una funcionalidad Una feature A partir de dev Siempre tengo que estar En dev preparado Por favor Entonces Git Checkout Menos de Feature Future Barra Menú Turnero 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 Bien Ahí me dice Cambiaste al nuevo branch Y acá se actualiza Future Menú Turnero ¿Qué podría hacer acá? Supónganse que le quiero dar Un poco más de estilo A esto Le quiero dar colores Sacar todo esto Modificar Dejarlo lindo Al menú Terminar Y subir la feature ¿Entienden? También vamos a subir la feature Con la 7 Que si quiere ir Está libre Dos minutitos más Porque me retrasé yo Cuando vine Voy a hacer por ejemplo No sé Al ul Voy a sacar el List style Supongamos que este es el estilo Ahí Guardo Abro el index Un momento que levante esto Ahí va Listo Le saqué los botoncitos No sé Quiero hacer el ul No sé Deplay flex Y justify content No sé Center Ahí está Flex Direction Column Y quiero centrar el ul Diciéndole no sé Margin Auto Y le doy un width No sé De 500 px Una cosa así No quedo muy centrado Que digamos 100% No sé No sé por qué Ah me faltó acá Fix Supongamos que hice algo Ahí lo estoy tratando de mejorar un poquitito No sé Quedo centrado Buenísimo Terminé la feature Lo quiero subir Entonces voy a mi power shell Terminé mi funcionalidad Hago un git status Para ver cómo están las cosas Solo el index Hago un git add Hago un git commit Acá lo que hice fue un Create Punto CSS Menú Una cosa así Y a un git push Terminé Lo puedo subir porque no existe el menú Turnero Ahora feature menú turnero Ya existe Ya lo subí Ok Y ahora puedo seguir con el flujo de esta partecita que me faltaba Que era la de crear un pull request Creo que lo cerré Me parece sin darme cuenta ¿No? Acá Esto Puedo crear el pull request Ya estoy acá Ya lo subí Ya hice los comandos git Esto mismo que está acá Lo hice tanto acá como acá Ahora puedo crear el pull request Y cerramos la parte que nos falta Acá mismo lo puedo crear ¿Ven? Una vez que hago el push Abro esta ventanita ¿Ven? Y me dice ¿Quiero pasar desde la funcionalidad menú turnero al master directamente O lo quiero pasar a otro lugar? Lo querés pasar al dev Correcto Lo quiero pasar al dev Ahí está Digo De acá Para acá Crear el pull request Listo Entonces ¿Qué hice? Esto que les contaba recién en la imagen Acabo de crear ese limbo De aprobaciones pendientes Acá Y está el pull request ahí con él Creo que el número uno dice Si no me equivoco Es el pull request primero de todos Bueno Acá está Primer El pull request Número uno Está abierto ¿Sí? Lo creó Carlos86 O sea mi usuario ¿Bien? Y acá lo puedo aprobar Yo tengo superpoderes sobre mi report Porque soy yo el dueño O sea que lo puedo aprobar O rechazar Mergeo el pull request Voy a hacer el camino feliz Confirmo ¿Sí? Y me dice Mergeado ¿Qué es el mergeado para nosotros? En castellano Común Es Listo Ya te pasé los cambios Al dev O sea que esto pasó y está acá O sea que ahora dev contiene Lo que tenía master Lo que tiene future Está mergeado O sea en este punto Dev tiene todo ¿Entiendes? ¿Está ahí? Sí Bien ¿Y ahora qué me quedaría? Dijimos que Future que se Mergea Rama Que se elimina ¿No? Sí Ahora eso generalmente Lo hacen distintos usuarios ¿No? Por ejemplo Si vos decís un feature Lo hizo Matías Si yo te tengo que pedir Autorización a vos Pero vos antes Me tenés que dar acceso al dev Exactamente Ahora vemos si lo podemos hacer Colaborativo o no Depende del tiempo que tengamos Pero necesitaba cubrir Todos estos pasitos Para que ustedes vean Me creo el repositorio Cubo el primer archivo Agrego los archivos Comiteo los archivos Ucgeo los archivos Voy al stage Vuelvo para atrás Creo un pull record Lo apruebo Y hago todo el circuito completo Si ustedes revisen el video ahora Comen sus notas Arman el mapa mental De todo lo que vimos Y si hay dudas La clase que viene Lo volvemos a ver Pero fíjense que ahí me quedaron Master Y Dev Y del otro Future Es menú turnero Y noticias Entonces ahora en Dev Tengo En los últimos cambios Pero que todavía No tengo el Master Pero vamos a ver La clase que viene Bien Cerramos la clase De un corto de grabación acá Les agradezco por estar Practiquen Y nos vemos la clase que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video